¿Qué es la negociación en La Habana? El aumento del apoyo al proceso de paz tiene que ver más bien con una sensación de que eso en La Habana se está moviendo más rápido y no creo que eso vaya necesariamente a movilizar las cosas en La Habana. Yo creo que eso tiene un ritmo que desafortunadamente no se puede agilizar más de lo que ya, o sea, el presidente obviamente está muy presionado, ha estado presionando a las FARC, le manda todo tipo de mensajes a través de todos sus distintos asesores nacionales e internacionales. En fin, ha habido una presión importante del presidente porque obviamente el presidente entiende claramente cuáles son sus tiempos políticos y claramente el tiempo político que él tiene, donde tendría mayor músculo y capacidad para movilizar y concretar acuerdos, es este año. Pero no, yo no creo que el que la gente esté más optimista vaya a agilizar nada, es más, puede ser hasta contraproducente, puede incluso mandarle el mensaje a las FARC de que la gente ahora sí está más a favor del proceso, y por eso luego podemos ganar tiempo con este margen de benevolencia que nos está dando el público colombiano. Yo creo que si las FARC están pensando eso, se equivocan de manera fuerte y realmente las FARC deberían ayudar al gobierno, así como el gobierno les ayuda en distintos aspectos a ganar legitimidad frente al público colombiano, las FARC deberían ayudar al gobierno a agilizar esta negociación para que se pueda hacer dentro de unos tiempos políticos razonables para el público colombiano.